Hola, soy Sebastián Martínez, esta es la fotografía de un amigo y una profesora. Hice este video para poder expresar amistades y compatriotas de profesores y amigos. Y así por si acaso tomé esta fotografía de mi profesora Raquel Soto y mi amigo Mike Kendi. Esta fotografía es un plano general con un ángulo normal. Yo me llamo Joaquín Dinamarca y acá le voy a presentar la foto que acabo de tomar. Se llama Joaquín Dinamarca la foto que acabo de tomar. Y acabo de hacer un grano frontal. Acá está la foto, gracias, hasta la próxima. Hola, soy Gerard y yo soy Benjamín Ange. Y el título que le pusimos fue Las plantas del mundo acá. Quisieron ponerle este nombre porque nos gusta que hay naturaleza acá en el colegio y es de una. Con un pleno general. Yo soy Kaira. Yo soy Génez. Yo soy Fernanda. Yo soy Renata. Nuestra foto se llama La planta y su belleza. Esto lo llama la atención porque es muy linda el lugar. La foto que sacamos es un plano detalle. Y el ángulo es contrapicado. Hola, mi nombre es Luis Ernesto y aquí hay unas fotos que yo tiré. El título es Patio Mundo Carol y la saqué yo mismo ahí arriba. En el plano general y es un ángulo normal. Hola, mi nombre es Dilan Solís del Cepto B y hoy les vengo a mostrar una imagen de los juegos mentales. Porque muchas personas famosas subieron esta foto a redes sociales. Es un plano general. Es un ángulo normal. Hola, me llamo Felipe y yo Agustín. Vamos a presentarle una foto de la Antoña que le pusimos el título La mona Antoña. Porque la Antoña se ve divertida y nosotros amamos las plantas. Es un plano medio. Un ángulo contrapicado. Hola, me llamo Maquín Sintil y yo elegí esta foto porque la naturaleza siempre debe estar por delante y cuidarla. Y le puse de título La naturaleza vive. Es un plano de detalle en ángulo picado.